Que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre. La sacaron ahora que ya no está él. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. ¿Sí creen? Información de última hora. Doña Coquita muestra la carta que Mara Patricia Castañeda escribió para Vicente Fernández demostrándole su amor. Esta cruel verdad salió a la luz hace apenas unos días. Después de que Mara Patricia Castañeda prácticamente apoyara la serie de Vicente Fernández, el último rey para Telerrisa, y le diera la espalda a la familia Fernández después de que era la nuera consentida, ella quería quedarse con todo el dinero de la herencia y por supuesto también las regalías de la serie El Último Rey, que Telerrisa ahora tiene y está prácticamente en televisión. Sin embargo, está llamando mucho la atención respectivamente. En realidad, una carta que le escribió Mara Patricia Castañeda a Vicente Fernández demostrándole la verdad. No puedo ocultarlo. La verdad, sí me siento muy enamorada de Vicente. Esta es mi verdad. Con lágrimas en los ojos, mostró lo inesperado. Por favor, ayúdenme. Doña Coquita encontró esta carta prácticamente en el buro de Vicente Fernández cuando él falleció, pues tiene cartas y documentos, y le escribió esto Mara Patricia. ¿Y cómo no enamorarme de ti? ¿Cómo no enamorarme de esos ojos cafés que cuando se cruzan con los rayos del sol se vuelven color miel? ¿Cómo no enamorarme de esa sonrisa encantadora, de sus labios que tanto me encantan? ¿Cómo no enamorarme de ti? Confesó Mara Patricia Castañeda mostrando la verdad. Oh, por Dios, no puede ser. Doña Coquita se desmayó y se volvió loca al leer la carta que le encontró, pues Mara Patricia Castañeda amaba a Vicente Fernández. Por eso ella también fue amante y tiene varios motivos para reclamar la herencia con ellas. Buenos días, quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes, que también es muy importante. Les agradezco mucho. Última hora, Doña Coquita transmitió en vivo y da la cara, dándole con todo a Pablo Montero. Que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero si él estuviera, No es Coquita, no quería que eso sucediera. No puede ser, no voy a permitir que salga la serie, y mucho menos que la interprete Pablo Montero, porque no sirve para nada y no puede interpretar a Vicente, confesó. No lo voy a permitir, con lágrimas en los ojos, decalla el hocico a Pablo Montero y hace un en vivo para decirle sus verdades. No estoy sola, perro, tienes que entender, así que será mejor que te vayas. Oh, por Dios, no puede ser. Con lágrimas en los ojos, sale la verdad a la luz. ¡Cállate, eres un desgraciado! Doña Coquita se encuentra pasando los peores momentos de su vida, después de que hace algunos meses, don Gente Fernández se había ido.